No lo descubrí ahorita porque esto es una estrategia para llamar la atención del público, no. Oye, mi cara es desde que escuché a Gala Montes. Ah, precisamente, Gala Montes. ¿Por qué? Ayer estuvo aquí en el foro. Ay, yo ya tengo nervios. Y entonces ya vieron que... No quieres ir el domingo, ¿tó qué estás? No, mana. Yo voy a estar en Los Ángeles, amigos de Los Ángeles. Nos vemos ahí en Vaselina. ¡Ah! Voy a estar en Los Ángeles. Oigan, bueno, precisamente aquí en el foro estuvo y ella dice, si nos está quedando muy claro, que no le importa el que dirán, que ella habla abiertamente de su bisexualidad y, bueno, ya vimos también en este bite, en esta nota al principio, pues cómo puso a sudar a Barbarita Islas. Pero eso no se hace, Gala. Pues no, yo creo que cada quien puede hablar de lo suyo. Sí, habla de ti. Pero de los, bueno, vamos a ver. No andes repartiendo galita tan temprano. Tras el rompimiento con su madre, Gala Montes acepta abiertamente su bisexualidad. Ahorita sí me siento liberada. Por eso fue que exploté y dije, mira, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de mi bisexualidad. Es algo que yo sé desde que nací. O sea, no lo descubrí ahorita porque esto es una estrategia para llamar la atención del público. No, no sé, simplemente es como yo ya lo sabía y todo el mundo lo sabía. O sea, todos lo sabíamos menos yo, ¿sabes? Vive el lesbianismo, muchachos. Asegura que ahora se dedicará 100% a ser feliz, trabajar y disfrutar plenamente de su vida y su sexualidad. Yo soy de todo México. Yo soy de México y para México estoy soltera, nunca sola. Me gusta de todo. Entonces, pues, veamos qué nos trae la vida. Pero soy más trabajadora. No creen tampoco que ando en el relajo. No, o sea, yo soy una persona bastante madura. Me tocó madurar a... Y ya, y estoy enfocada en trabajar. Si viene alguien, si viene un hombre, si viene una mujer, pues ya veremos qué pasa. Ahorita no te puedo decir nada. Y no le importa ser señalada por su apertura y sinceridad. ¿Qué es esta la época, Isabelina? O sea, ¿qué es esto, la Inquisición? Homofóbico, ¿por? Yo decía, cuando mi mamá se muera, cuando ella esté grande, ya voy a salir del clóset. Imagínate. Entonces, me separo de mi mamá y fue como solo me importaba mi mamá. No me importa lo que digan los medios, no me importa lo que diga la gente, no me importa lo que diga mi exnovio. O sea, me da igual. Entonces, me siento súper liberada, me siento feliz. O sea, la verdad que liberarte de esas cosas da paz y es lo que yo quiero. Es lo que digo, yo quiero paz, yo quiero paz, yo quiero paz. Vive hoy Diego Barrios. Pues ahí está. Ella, bueno, lo que sí estábamos diciendo, que sí va, pues va a dar mucho de qué hablar, evidentemente. Vale, dale, te lo encargamos. Está como liberada de muchos medios. ¿Quién va a conducir? ¿Ya se fue el doctor del dolor de cabeza? ¿Y fue la confundida? No, ahí. Que te deje como coladera, man. Mira, si te tomas un poquito de agua y... Yo creo que se debe de hablar de uno, de las preferencias de uno y en el momento en que uno quiera. Lo que no está bien es que tú ventiles a otra persona que si no está preparada en ese momento para hablar. O si no te dio permiso. O si no te dio cosa. O sea, si no te da permiso, no tienes derecho. ¿Qué estás hablando al aire? No, pero es que en el momento... Perdóname, Bárbara dice que no es cierto, que no tuvo nada que ver con ella, que no... O sea, es lo que dice Bárbara. Y al final, eso, sí, sí, está en Bárbara decirlo. Está fuera del lugar, Gala. No tienen que andar. Hasta ahorita te puedo decir, Gala, hoy, hoy. El domingo ya no puedo decir nada, pero sí, no estamos de acuerdo. No, no, no. Sí, yo creo que Bárbara se ha de haber puesto nervioso. Sí, claro. No supo qué contestar en ese momento, como que la agarró distraída. Que hablen de su sexualidad, pero bueno, muchachos. Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. O sea, lo que quieran cada quien. Pero tú... Quieren cada quien, pero hablando de lo suyo. Oye, pero tú, a mí, de que sí, sí. Ya sabía. Pero mutuamente. Ah, bueno, es así. Porque no nada más es así. No nada más es así. Gracias.